La ley es la ley. ¿Cuándo se integró España en la Unión Europea? España ingresó en las entonces Comunidades Europeas junto con Portugal, el 1 de enero de 1986. A partir de ese momento, fue un Estado miembro con derechos y obligaciones y vinculado por el ordenamiento jurídico de la hoy Unión Europea, denominación que ha sustituido al de las originarias Comunidades. La adhesión de España representó, sin duda, un cambio cualitativo en la política exterior española, pero también influyó decisivamente en el interior y favoreció la superación de años de aislamiento de España de la escena mundial. La incorporación de nuestro país al proyecto de construcción de una Europa económica, pero también de una Europa de los pueblos y de los ciudadanos, arroja un saldo positivo, por mucho que el logro de ese proyecto no haya discurrido siempre por caminos fáciles. La crisis económica y financiera actual es muestra de ello, pero algunos pensamos que la salida de la crisis, también ahora, debe ser europea. Yolanda Gómez, Catedrática de Derecho Constitucional, Catedrática Jean Monnetz ad Personan de la UNED. Radio 5, Todo Noticias.